Contrino Barión, para toda esa gente, por ahí, Banegas, por ahí, Luz Potocini, todo por ahí, para la banda de ilusión. ¡Ay, patoro! Ahora sí. Para el compadre de ilusión, para el compadre Felipón, salud especial, su compadre Juan Vélez. Están ensayando, compadre Juan Vélez. Acá para los amigos de... ¡Ahí va! ...acato y acá, saludos. Se le enviamos, vamos a conocernos. Dedícale, compadre. ¡Ale, mi cubana, yo voy a cantar ese corredito a veces! ¡Ale, dice, una leyenda! En el rancho de Cali, se aparecian tres mujeres, de afuera rivales, vencieron de puñalar, hay entre los destinales. No se han querido salvarte, todo al día se llamaba, a las tres porces para la derecha, que las llamaba. Pero en buena medida, a las malas se la llamaba. Dulcita era de la costa, de Chocas del Marín, se acelera de los rosa, a la mar de las tres, decía yo, pierdo la vida, antes de hacer todo a usted. Dulcita era de la costa, de Chocas del Marín, se acelera de los rosa, que las llamaba. Dulcita era de la costa, de Chocas del Marín, se acelera de los rosa, que las llamaba. Dulcita era de la costa, de Chocas del Marín, se acelera de los rosa, que las llamaba. Dulcita era de la costa, de Chocas del Marín, se acelera de los rosa, que las llamaba. Dulcita era de la costa, de Chocas del Marín, se acelera de los rosa, que las llamaba. Dulcita era de la costa, de Chocas del Marín, se acelera de los rosa, que las llamaba.